Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Los logros conseguidos gracias al movimiento feminista y en particular a las leyes aprobadas por el Gobierno actual que han supuesto un avance y una consolidación de derechos pendientes para las mujeres. Tenemos la ley del aborto, tenemos la propia reforma laboral, la ratificación del convenio de la Organización del Trabajo para las empleadas del hogar o la ley trans, la llamada ley trans. En debate está la ley del solo sí y el sí y a la espera de esos avances todavía tenemos muchas tareas pendientes para conseguir y en ellas queremos centrarnos en una de ellas. Señalamos las tres más importantes que creemos que son las pendientes, como son acabar con la lacra de la violencia machista, una especial atención a los cuidados y, cómo no, acabar, terminar de una vez con la precariedad laboral. Para hablar de precariedad laboral, tenemos hoy a Nuria Gallardo Fernández, que pertenece al sector de las peluquerías. Bienvenida, Nuria. Hola, muy buena a todos. Mira, para empezar, cuéntanos un poco, porque eres muy jovencita, los años que tienes, tus estudios y la profesión a la que te dedicas exactamente. Vale, pues mira, te cuento. Yo tengo 21 años y estudié grado medio y grado superior de peluquería y cosmética capilán. Aparte, para complementar un poco mi formación en el ámbito del audiovisual, he estudiado también un máster de maquillaje y caracterización. Ahora mismo las oportunidades que se me dan son más bien trabajar en una peluquería, en la que estoy en un contrato parcial de 20 horas. Y he hecho, pues, las tardes allí. Vale. ¿Por qué consideras que es un trabajo precario? Porque, al fin y al cabo, no está dando las soluciones que me daría un trabajo a 20 horas. Es decir, yo he hecho mis horas, pero nunca son esas horas justificadas. Siempre te quedas un poco más. Yo, por ejemplo, hago unos servicios extras, como son el maquillaje o compañeras mías hacen servicios de gerente y no son recompensados, no son remunerados. Entonces, me parece precario porque al final estás dando unos servicios que no se te están cumpliendo. Al final no se te están pagando. Vale. Me comentabas antes de la entrevista, hablábamos del tema de las colaboraciones. Cuéntanos qué es eso de las colaboraciones. Pues, mira, yo intento ir buscando un poquito, ¿no? Cada uno se busca sus caminos, sus habichuelas. E intento buscarme todos los trabajos que me hagan crecer, que me hagan ver opciones nuevas, que me abra la cabeza. Y en el sector del maquillaje y de la... De la... ¿Cómo se dice esto? Perdón. En las producciones hay mucha colaboración en el sentido de que se presentan trabajos, se te plantean, en los que todos, tanto fotógrafos como director, como maquillaje, pelicuería, estilismo, todos lo hacen en ámbito de colaboración. Es decir, todos van para darse a conocer, pero no es remunerado. Tú das tu tiempo, das tu material, das tu conocimiento y al final, pues bueno, sale un trabajo conjunto, pero de eso nadie come. Entonces, por ejemplo, aquí en Granada, sí hay mucho de eso. He intentado apuntarme a todo lo que he visto y el 80, 90% son colaboraciones. Por lo que me está dando a ver que aquí no tengo mucho más que hacer. Vale, o sea, que las colaboraciones es como si fuera una película, una forma de voluntariado, ¿no? De por todo el morro, tú te dedicas a hacer tu profesión, pero nadie te lo paga. Nadie te lo paga y a veces ni lo valoran. Y evidentemente ni cotizan ni nada, ¿no? Nada. Claro, eso es como amigos, eso. Quedáis, habláis y si puedes bien y si no, pues nada. Y claro, es que si no coges esa oportunidad, no te conoces, no tienes esa pérdida del miedo, ¿no? Al final también no puedes abrir a nuevas opciones, no te las dan directamente. Vale, vale. Y me comentabas también que esto es una práctica muy extendida en todo el sector, ¿no? Absolutamente en todo, todas mis compañeras que han estudiado maquillaje, a día de hoy, cuatro años después, ninguna ha seguido, vamos, tiene un trabajo fijo. A no ser que ya te metas en una empresa o ya te metas como yo en una peluquería o algo así más específico. Pero al final, por ejemplo, yo en la peluquería me pagan lo mínimo de lo mínimo. Y ya supuestamente con la experiencia, con la antigüedad, con los trabajos realizados te pagas más. Pero como te acabo de comentar, hago trabajos extros y ni se valoran, por lo que no te los remuneran. Pues es un auténtico drama, porque además teniendo en cuenta tú la edad que tienes, que eres muy jovencísima y tienes ya cuatro años de experiencia trabajando. O sea, que es que tú llevas trabajando desde muy jovencita. Sí, además, y antes, porque he trabajado en todos los tipos de trabajo, he sido monitora, he sido camarera, he sido, que actitud no es lo que falta. Lo que falta también son ganas de hacer las cosas bien y la gente no las tiene. Claro, y como, y claro, esto para una perspectiva de futuro, porque tú ahora eres muy jovencita, pero bueno, tú crecerás y también tendrás ganas a lo mejor de, vamos, lo normal es que uno quiera echar a volar, ¿no? Y empezar a hacer su vida independiente, ¿no? Como dice todo el mundo, nos gustaría ser nuestros propios jefes y nos gustaría gestionar las cosas un poco con nuestro criterio de lo que está bien y lo que está mal. Yo, con los años que llevo, me estoy dando cuenta de lo que sí que no quiero, de lo que no le daría a mis trabajadores o de lo que no, no sé, las condiciones que no daría, pero eso lo único, la solución que le ve al final y la que da es decir, pues creo mi propio negocio o creo mi academia, pero ¿y quién tiene el capital para crear eso? Claro, es lo que te iba a preguntar, porque la solución un poco para hacer, tienes que ser autónoma, tienes que montarte tu negocio y bueno, has investigado tipo de ayudas o algo para poder, se supone que para las mujeres hay ayudas también, mujeres jóvenes, tú estarías... Sí, ahora han sacado la ayuda esta de, creo que eran 200 euros, que la voy a solicitar ya, porque bueno, sí, así es, para trabajadores y tal, pero considero que es poco o nulo la ayuda que se da, porque no te ayudan a empujar desde cero, te ayudan cuando ya partes de un dinero o de un máster o de un, no sé, de un dinero ya puesto. Si no lo tienes, no tienes opción ninguna, es más que no la tengo. Con lo cual estás un poco condenada a seguir en la precariedad hasta que encuentres otro trabajo de por la mañana que te permita conseguir un salario digno, ¿no? Exactamente, ahora mismo llevo tres meses en el trabajo que estoy y es que no me da ni para ahorrar viviendo con mi padre, o sea, ni para guardarme dinero. Entonces, claro, ya entró en la opción de tener que dejar los pocos trabajillos que me salgan de lo mío y meterme la otra media jornada en una peluquería para poder complementar las ocho horas y tener un sueldo digno a media que me dé para ahorrar o para vivir fuera o para seguir estudiando. Sí, para hacer lo que a ti te dé la gana, vaya, para poder ser una persona emancipada e independiente, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo ves tú la...? ¿Hay un sentido o algo del resto de compañeras que tengas en el trabajo, de las mismas quejas...? Mira, mi compañera yo tengo, yo me siento frustrada por dentro porque una de mis compañeras, por ejemplo, ella se tira una jornada completa, es decir, desde por la mañana hasta las siete que cierra la peluquería, come allí y todo. Se le paga lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, cuando aparte hace un papel de gerente, que se debería de pagar extra, cuando aparte está sábado, cuando hasta hace poco no dejaba ni un día de descanso en la semana. Sí, el domingo, pero no te daban uno de lunes a sábado y siete, tú te tiras desde las diez de la mañana, desde las once hasta las siete, mínimo un día necesitas desconectar de la peluquería porque al final las horas que realiza y que da, o sea, el trabajo que está haciendo se llevaría más si lo trabajase para ella. Pero al final lo está trabajando para un común que no le está beneficiando a ella para nada, porque al final está cobrando lo mínimo. Vale, 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 vale. Y no notas que hay la intención de montar un colectivo, de dar, si ves tú ahí ambiente en general, porque yo me acuerdo hace unos años cuando salió lo deriva de las peluquerías, no sé si te acuerdas, que hubo movilizaciones con que se bajara del 20% al 10% y claro, yo creo que ha sido la única movilización de peluquerías en la que yo he estado. Es que hay mucho, ¿cómo decís? Acomodación, no sé, como aceptan que esa es la situación. Por ejemplo, en un trabajo, si somos tres trabajadores, por decir, y el jefe impone una norma y uno la acepta, el que no la acepta, aunque sean buenas o malas, el que no la acepta tiene las de perder. Porque el que se está beneficiando va a seguir y el jefe, que es el que la ha puesto, las va a llevar hasta el final. Entonces, por ejemplo, en mi peluquería veo que ese movimiento es muy difícil que se produzca, porque aceptan las condiciones. Y encima el jefe te hace creer que es así y que no vas a tener otras condiciones mejores, ni vas a poder mejorar, ni nada. Te incentivan cuando consigues a lo mejor, yo qué sé, un X de, vamos a decir, tú tienes unas clientas y se apuntan cuántas clientas son las tuyas. Cuando llegan a un porcentaje de ganancias, ya si se llevan una comisión, una comisión de que si a lo mejor ella está ganando 4.000 euros para la peluquería, se lleva 10 euros más al mes. Que si no los llegas, no te llevas esos 10 euros más. Bueno, entonces sí, es un incentivo, pero ¿hasta qué punto va a merecerte la pena matarte para trabajar para 10 euros? Probablemente no me desca la pena, es escandaloso, porque es un poco la historia de toda la vida, sobre todo con la gente más joven, y con el miedo del trabajador a enfrentarse a lo que tiene, a organizarse, porque te quedas sin lo poco que tienes. Desmotiva muchísimo, o sea, yo soy una persona positiva, con energía, con ganas, con ilusión, y cada día que me hago mayor, me la arrebatan un poco, me echan para atrás, me hacen ver que todo es muy difícil, que te lo van a poner, o sea, si la situación en sí es difícil para todos, porque todos luchamos por lo mismo, te lo pones más difícil, te pones más obstáculos, en vez de ayudarte, o si tu jefe quiere que, por ejemplo, si tú vas a trabajar para tu jefe, tu jefe va a querer que sea el mejor profesional, que esté bien formado, que esté tal, hasta la peluquería que estoy ahora, yo no había ido nunca a una formación, yo tenía mis conocimientos y había sabido y le dio espabila para hacerlo, pero a mí nadie me había dicho, esta es la técnica y quiero que lo haces así, pero sí te recriminan que esto está malo, esto está fatal, entonces está bien, por ejemplo, en mi peluquería se lo hacen que te llevan a formaciones, tu tiempo de trabajo, te explican, las marcan, pero eso antes era muy, muy, muy poco común, ves lo que te lo daban gratis, formaciones hay siempre, pero hay que pagarlas. Ya, claro, claro, con lo cual al final, pues dices, bueno, pues es que tampoco puedo, ¿no? Claro. Porque no te llega, ¿no? Si no te ayuda la empresa a mejorar tu conocimiento, es muy difícil que tú fuera de eso, vamos, en una jornada completa, yo no me puedo quejar con la media jornada, ahora mismo porque estoy así, pero si necesitara más dinero, yo no podría optar a estudiar más, o a más formaciones, o a nada más. No, claro, no, además que tú tienes una edad que estás en formación también, porque... Yo continúo. Es muy joven y, bueno, ya tienes bastante experiencia laboral, pero estás todavía en camino de seguir formando para tener un futuro más digno, ¿no? Y lo peor es que, claro, yo me informo de máster o me informo de lo que sea, de cursos, y es que cursos públicos, por ejemplo, yo ya no puedo hacer mucho más, yo me puedo sacar mis cursillos, yo qué sé, de vendedora, de tal, pero no de que me complementen mi información, algo que sea mejor, ya el público no puede hacer nada, ya privado, pues, échale lo que pueda. Claro, tienes que echarle mano a un capital del que no se dispone, ¿no? Del que no se dispone, vamos, y ya, bueno, las condiciones familiares de cada uno, pues, fíjate, si la vida está cara, está cara patón. Claro, eso te iba a preguntar también, digo, porque tú, bueno, tú tienes amigos, tienes amigas, y en tu entorno de la gente que tienes que trabaje, ¿son también trabajos precarios? La mayoría sí, los que son de mi edad, porque es verdad que un poco más mayores ya se estabilizan más los trabajos, parece que te toman más en serio, no lo sé, pero toda la gente de mi edad, es más, preguntan, es que está de práctica, o es que tal, no, es mi trabajo, o sea, podría hacerlo mejor, veo, pero lo importante es que estoy aprendiendo. Conozco muchos de mis amigos que, por ejemplo, han estudiado la ESO, el bachiller, tal, que, por ejemplo, en turismo también lo noto, llevan, hacen, los mandan a un viaje, se tiran cuatro días fuera y al final por, casi te pagan el venir, ¿no? Te irán matando más dinero, pero no es el mismo, porque tu trabajo es el mismo, las horas son los mismos y los conocimientos son los mismos, y al final no te dan las mismas condiciones. Yo, por lo menos, lo que más conozco, la estética, la peluquería y lo audiovisual, lo que peor está pagado de verdad. Bueno, luego está también, pues, cuánta gente hay en la estulería, con salarios, con horarios, con cosas súper precarias, muy mal gestionadas, muy aprovechándose, claro, pues. Al final parece que no hemos avanzado, no hemos avanzado, vamos, que son reivindicaciones de hace muchos años, creo que los que hemos sido jóvenes hemos pasado también por ahí y dicen, y pasan los años y tampoco varía, ¿no? Y sigue la gente joven, que es verdad, que por una parte dice, bueno, es que eres joven y ya que se acabas de empezar, pero también es lo que tú estás diciendo, es que es mi profesión, es que yo ya sé lo que tengo que hacer, entonces no te aproveches de mí porque sea joven, es que estoy desempeñando un papel. Es que es más, yo a día de hoy me doy cuenta que la formación está en cada uno, está, sí, en los estudios, está, pero, por ejemplo, una compañera mía, ella solo ha hecho grado medio y en formación están muchísimo más formadas y no tiene nada que ver que haya estudiado más o menos, pero en cambio yo ahora en otro aspecto, yo acabo de acabar de estudiar y me siento muchísimo más preparada que mucha gente que me viene a enseñar trabajo y digo, pues es que yo podría hacerlo mejor, nada más que por a lo mejor la importancia que le doy, el entusiasmo, las ganas, pero mi esfuerzo ese no se valora, solo se mira la poca experiencia que tengo, entonces no te dan ningún tipo de confianza para nada, es más, la poca que tengas, te la pisan. Y además es que es la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Porque para que una persona tenga experiencia es necesario que empiece a trabajar. Para que empiece a trabajar tiene que contratarla por primera vez en algún sitio, ¿no? Claro que sí. Pero lo bueno que ahora se ha hecho de la nueva reforma es que se paguen las prácticas, que sean remuneradas, eso me parece el paso más grande, porque te lo juro que tres meses trabaja, que un jefe se aproveche de ti, porque es que se aprovechan, ¿no? Hombre, no habrá todo, pero yo hablo de por lo menos de mi experiencia, y a mí se me han aprovechado, me han tenido más horas de las que debía, me cambiaban los días libres como les daba la gana, como no había nada que lo regularan, yo tenía una hora y tenía que cumplir en unos días, ya me lo gestiono, y a lo mejor a mí no me dejaban gestionármelo, me lo gestionaba el jefe, me decían, no, es que hoy no me interesa que vengas, pues no vienes, pues ahora sí, te vienes y te vienes las ocho horas, cuando a lo mejor yo solo puedo estar seis. Vale, vale, que sí que ves, que la reforma laboral ha influido positivamente en mejoras de condiciones de trabajo, ¿no? Sí, sí, la mejora un poco porque por lo menos ayuda, porque el simple hecho de que yo no lo he tenido, de irme y volver al trabajo, esa pequeña ayuda, que si son 100 euros o si son 200, bueno, son para que tú vayas y llegues, no te estoy diciendo para que le saques beneficio a ninguno, es para que por lo menos no te cueste. Claro, claro, claro que menos, ¿no? Claro, yo tuve la suerte o me lo medio apañé para buscarme unas prácticas cerca, pero la gente que se tenía que venir de Alfaca al Zaidín, imagínate, pagate autobuses, pierdes horas, o gasolina, no te los paga nadie, o paga, bueno, ahora como está el Zaidín de zona azul, págate parking, paga zona, es que por donde lo pide era más gastar que ganar. Bueno, pues enhorabuena, por lo menos hay una en la que, claro, porque yo, vamos, yo estoy convencida de que dentro de los avances que han habido, que se están haciendo, ¿no? Ahora mismo en el gobierno que la reforma laboral es positiva, ¿no? Yo la miraba y digo, bueno, es verdad que se trata de eliminar los contratos de obra y servicios. Se supone que esos contratos ya están desaparecidos, se crean fijos discontinuos para que, puñetas, al final te da más estabilidad, ¿no? Un fijo discontinuo, no tienes por qué trabajar todo el año, pero sabes que van a tirar de ti. Claro, te aseguran. O la temporalidad, ¿no? Que también, pues intentar reducirse los contratos temporales, porque tú ahora mismo tienes contratos de 20 horas por medio año. Contrato parcial, medio año. Y, claro, medio año son seis meses, ¿con posibilidad de renovar? En principio, sí. En principio, las intenciones que ellos me están formando para continuar en la empresa. Pero que en otras que he visto o que he trabajado es lo que dice un contrato temporal en el que ha hecho, es lo que a ellos les beneficie y sin te he visto no me acuerdo. En plan, ningún tipo de responsabilidad más ni explicación, simplemente se ha acabado y se ha acabado. Claro, porque ahora con la nueva reforma laboral puedes encadenar hasta 18 meses. Exactamente. Y después, o te vas a la calle o es que tienen que hacerte indefinido. ¿Cómo lo ves? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo lo ves? Veo que por lo menos mejora. Por lo menos ya se ha prolongado el tiempo, ya te están dando una prórroga más en la que el jefe puede valorar más tu trabajo, puede hacerte un poco más prescindible en el trabajo. Entonces, bueno, si se prorroga un poco del tiempo está mejor porque da más posibilidades a la largo. Entonces está bien, pero aún así hay que hacer mucho hincapié en que los jefes somos todos un igual, somos trabajadores y lo mismo que las condiciones que les gustaría a ellos tener, nos gustaría a nosotros tenerlo. Ese pensamiento es maravilloso y ojalá, ojalá eso calara en la clase empresarial, ¿no? Porque al final son los que tienen la sartén por el mango y ojalá todo el mundo pudiera pensar así porque sería, porque al final es un... Haríamos una comunidad. Cuando dicen que la riqueza la crean los empresarios, ¿no? Sin trabajadores no hay empresa, ¿eh? Exactamente, exactamente. Porque, por ejemplo, quien lleva la peluquería en la que yo estoy, la lleva mi compañera y no se lleva ningún plus por estar todos los días allí. A mí es que me enfada personalmente porque lo vivo a día a día y me parece una injusticia. Yo se lo digo, le digo, vete, vete, no te lo mereces, por lo menos el tiempo que estás trabajando para ti sería mejor. Y yo igual, yo ya pienso todo el rato continuamente, llevo tres meses y lo único que pienso es otro trabajo, unas condiciones mejores, a ver qué puedo hacerlo, moverme, moverme continuo. Claro, claro, no sé, porque te llevan un poco abocado a que tú no te quejas, haces lo que te están diciendo que tienes que hacer, estás sacándole las castañas del fuego, haciendo, como dices con tu compañera, ¿no? Funciones al final como de encargada, ¿no? Como un poco la que responsabiliza mientras que no está... abre y cierra, por decirlo así. ¿El qué, perdón? Que la que abre y cierra, por decirlo así, en el sentido, la que está ahí y desde el principio hasta el final. Entonces, esos... Y no se pagan. Y no se pagan. No se pagan. No se pagan. ¿Cómo piensas tú que se podría atajar este tipo de precariedad? O sea, aparte de aumentar, porque es verdad que con la... El Ministerio de Trabajo ha aumentado las inspecciones laborales. Eso. Eso creo que es el punto más importante. Que la normativa tan justa y tan bonita que hay, se acabe cumpliendo. Porque está bien. O sea, la normativa no podemos ir pidiendo mucho más, porque para entendernos esto es difícil. Pero lo importante es que haya alguien que corrobore que se cumpla. Porque siempre lo que te acabo de decir antes, hay tres personas. El jefe ya con que una se entienda, la otra se lo coge. Porque acepta las cosas y no se pueden aceptar. Tienes que saber que si ahora yo pongo una reclamación, te va a caer tu consecuencia de hacerlo mal. Lo que hasta ahora no hemos visto nunca. Efectivamente. Yo creo que hay sectores todavía de la economía española, en las que están las empleadas del hogar, la ayuda de domicilio, la dependencia, que son sectores absolutamente feminizados. Y donde todavía, añadiendo también al sector que tú estás, todos los sectores que tú estás comentando, audiovisual, peluquerías, estética, pues que debería de, que las inspecciones de trabajo también tendrían que entrar en todos estos sitios. Porque... Y regular a lo mejor más un poquito con lupa o de cerca las diferentes salidas y que sean esas, que sean cuatro, que sean cinco, pero que sean unas claras para todo. No ahora el empresario y yo pongo mis normas y se hacen esas. No. Que sea como está siendo ahora una normativa común y que luego se pueda hacer excepciones, pero para mejorar, no para empeorar. Por eso están, por eso están, luego están los sindicatos, porque... Claro, al final es el único mecanismo que te dejan para poder... Bueno, que evidentemente, gracias a los sindicatos, se ha conseguido históricamente, pues, la jornada de ocho horas. Totalmente. Han conseguido que son imprescindibles, ¿no? Pero como método de presión para poder forzar una igualdad entre el que está arriba y el que está abajo para que no haya efectivamente esa desigualdad. Porque son los dos partes de la propiedad, de los medios de producción, ¿no? Con lo cual, si no hay uno, no hay otro. Si no hay otro, no hay uno. Totalmente. ¿Qué hacemos, Nuria? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Pues, que la gente trabajadora y con buenas ideas, tanto para unos como para otros, que sean los que manden. ¿Qué hacemos? Pues, nada, ponerle ganas y pensar que, a pesar de esto, hay gente buena que va a querer que crezca. Yo, por cierto, me he topado con gente que sí, con gente que no. Simplemente, decidí, intentar irte por el buen camino, aunque a veces no te lo pongan fácil. Bueno, y luchar, y pelear. Luchar ganas, mucho coraje, y saber que todo el mundo va a pelear por eso. Entonces, tú tienes que pelear un poquito más para llegar. Muy bien, muy bien. Pues, pues hasta aquí la entrevista de, de este, de esta edición nueva de Hijas de Calenda. Ha sido todo un placer hablar contigo, Nuria. Muchísimas gracias, Maite, por elegirme, por poder tener la voz de todas las compañeras que estamos en la misma situación. Pues, adelante, y a no perder, a no dar ni un paso atrás. Exactamente. Nos vemos el 8 de marzo. Genial, exactamente, nos veremos por ahí. Venga, un abrazo, Nuria. Un beso para todos, muchas gracias. Mundo Obrero Radio, Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social.